Bienvenidos a un nuevo programa de... NERDOMANCE Vamos a hablar un poco de los muñecos que tenemos en la mesa porque algo que noté en los primeros capítulos es que tenemos muñecos que no... creo que cada muñeco tiene una historia y estos dos muñecos son particularmente del señor Alcártaro Los tres Cada muñeco tiene una historia Claro Este muñeco loco es... no sé de qué material es, pero lo trajo un amigo de mi viejo de no sé dónde y es un bicho que aparece en un cuadro del bosco que ahora va a aparecer en pantalla acá y... no sé por qué a alguien se le ocurrió hacerlo hay una colección de bichitos de cuadros Ah, ¿en serio? ¿Varios? ¿Y vos crees que te gustaba a vos? Cayó el choc, mira, toma ¿Vos no lo podés creer porque lo conocías? Y hay una araña que da mucho miedo ¿De dónde sacaste esa araña? Me la regaló un amigo que se llama Nicolás Cepo Capo Total ¿Y Jason? Jason me lo compré ahí en un lugar, ya no me acuerdo Posta Lo compré antes cuando era el 1 a 1 a 20 pesos ¿Es de los Jason de McFarlane? Está buenísimo, tiene un montón de detalles Me sorprende el metalcito del machete, parece posta ¿Ves? Sí La pintura cromada por lo menos en los metales vos tenés que agarrar y enchufar algo que le de voltaje para que genere estática y cuando vos pintás la pintura se pega al caño o lo que sea y vos ves como las partículas de metal onda hacen como y es re creepy y se agarran ahí y se pinta así Algo muy loco es que Jason 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 es uno de los de los pocos personajes de serie terror que de pibe veía y no me daban miedo ¿En serio? Vos Bordea el campamento Vos Quema los jeeps Vos Soltá las chicas ¿Y vos? Yo soy muy cagón Yo soy muy cagón Yo soy muy cagón Yo soy muy cagón MUY cagón MUY cagón Pará Si, posta eh Aaaaaaah Jejeje Yo soy muy cagón Yo soy muy cagón Eh... Zarpado, pero zarpado me daba miedo cualquier cosa al punto de que una vez y activa paranormal que no le da miedo a nadie Yo ya era grande Pará Para uno de Aami No, yo... A mi él es Jumpscare ¿No tiene? Jumpscare Si tiene Tiene casi Jumpscare ¿Qué es Jumpscare? Es cuando... ¡Fua! Es un Jumpscare No, ponle Como yo lo voy a tirando Eso es todo como fácil Lo voy a poner Bueno, la cosa es que me... Resulta que yo salía con una chica llamada a Ani Saludos para Ani ahora están en Perú creo Yo con las tetas ¿A quién? Jumpscare Jumpscare Es muy difícil hacer estas cosas con Marcelo La cosa salía con ella y una de las primeras citas fue como Vamos al cine quiero ver la actividad paranormal ¿Ves? No habla así Pobrecita No hubiese dicho el nombre ¿Eh? No hubiese dicho el nombre Estaba buenísima La película esa Noruega loca La de la... Angel... Angel Dust Angel Dust Sour Bueno, no importa Ya me voy a acordar en una hora Eh... ¿Cómo vi la película? Esas son Una canción Una canción Una canción Sí ¿Cómo vi la película? Esta es su verdad Así Así la vio Pero por miedo En la parte yo sabía que no pasaba nada Jumpscare No te asustes Está todo bien Yo estaba acá y me asusté dos veces Jumpscare La segunda vez también No, la segunda vez me asusté dos veces O sea, la segunda vez me asusté dos veces Cosas que no había visto la primera vez porque me tapé Claro Qué boludo Sí Pero bueno Así igual Chicos, consejo Sean cagones Está todo bien Claro Después aprendí que está todo bien cerca Porque en esa época yo era un purrete y no entendía esas cosas Pero ahora Acepté mi Cagonés Mi cagonismo Pásame esa Calabacita que está al lado de la torre de Eiffel Esta Así da más miedo el capítulo Sí, sí ¿Dónde salió? Esta es de cuando era chico No me acuerdo dónde Una juguetería la comprábamos Y se va a ir caminando Bueno, se quedó ahí Jajaja ¿Cuánto síndrome? Ahí va No Jajaja Bueno Esperé que vamos a estar hablando y se va a mover sol Mejor Déjalo ir Bueno La cosa es que soy muy cagón Pero particularmente Jason Y todas las películas de Martes 13, Viernes 13, como quieran Nunca me dieron miedo Martes o Viernes Depende para dónde En inglés es Viernes Y en inglés es Viernes No se va Acá dijeron Acá da más mala suerte el martes 13 Claro Bueno la cosa es que No me daba miedo De hecho me vi La Maratón de las 9 películas O 8 que habían salido hasta ese momento La daban iniciar No, pero no la daban seguido La daban toda la Viernes No, en Bole jamás Yo no dije en Bole No, no, él sí Ah ¿Por qué? Porque es una masa Son una masa Pero, pero Son todas igual Sí Y no dan nada de miedo Es más me acuerdo que Lejos de darme miedo Hay una no sé cuál Porque las vi todas juntas Yo te digo La de que le fuiste una piña al negro Y la cabeza le sale volando La 8 Ahí está Jason toma Manhattan Es increíble Esa piña Estaba en mi casa así ¿Pero? ¿Por qué? ¿Qué te genero? Es una pelotudez O sea Es como que a mi esposa Nunca le pude tener miedo a Jason Y ya le pasa Que ya en la 8 Es como que aparte esa escena Es como un negro boxeado La vi en orden No voy a boxear Jason No le pasó nada Tres horas pegándole Y después Y le arranca la cabeza Aparte la destruye Pero bueno Y cae en un tacho Sí La cabeza No te enojes Cazafantasmas 1 La película arranca Cazafantasmas 1 Cazafantasmas 1 Cazafantasmas 1 La película arranca ¿Eh? Ya sé qué va a hacer La película arranca Que bajan Ray y Peter Sí Ray se llama ¿No? Sí Bajan las escaleras De una biblioteca Sí Y en los archivos Hay una señora leyendo Ellos lo tratan de analizar Le hablan Y la señora hace Y yo estaba así No sé No la fue ahora al cine ¿Qué está pasando? No, el cine no La dos fue ahora Sí Y de golpe Le hablan nueve Y de golpe Hace como Una cosa así Cuando le meten Los rap Le pegué un sorete Pero al punto de que Durante muchos años Muchos, hablamos Veinte años Evitaba ver esa parte Porque en mi cabeza Era horrenda Y la vi Hace no tanto Y fue como No daba nada No daba nada No, pero en mi cabeza Era grotesco Pero todo el mundo se asustó Con esa parte Es que yo no lo veía venir Y chicos, no les puedo explicar Lo que es en mi cabeza Esa parte Claro Que de hecho ¿Cómo es? No es como más terrible Horrible Todo deforme Y gigante Y ocupa toda la pantalla Y después lo veía como Y salen todos corrientes No me pasó con un capítulo De MacGyver No me pasó con un capítulo Es un hijo de puta Es un hijo de puta Es un hijo de puta ¿Con MacGyver? Es un asco inmundo Este... Bueno, voy a esperar un ratito No me lo veía venir Pero jamás No, no, aparte Por eso le dije tan rápido Publica MacGyver Como mi papá puta El de la película Que pasaron en CineCanal No, no, MacGyver La de la serie MacGyver La de la serie MacGyver La de la serie MacGyver La cuestión es que hay un capítulo Que se llama Kill Switch Me se nombre del capítulo Porque lo investigué De más de grande esto A ver que carajo había visto Y la cuestión es que En un capítulo Hay como una base subterránea Un laboratorio subterráneo Donde están haciendo Un virus loco ¿Viste? No se saben que te hace Yo no me acuerdo Y hay una doctora Con un perro Es una doctora Tipo de 25 años Y tiene un perrito Y al final No se como acuerdo Cuál es el conflicto El capítulo Y al final La mina termina cerrada Como a través de una puerta de vidrio Y el virus se activa Está ella y el perro Y MacGyver Y su amigo Pete El gordo pelado Se quedan afuena mirando Porque no pueden hacer nada Para salvarla No pueden hacer nada Porque si abren Se mueren todos Y la mina se empieza a morir Adentro con el perro Y se empieza a morir Empieza a envejecer Entonces ven plano de ellos Plano de la mina Está más vieja Con maquillaje Re creepy viejo O sea como medio Y eso da más miedo Y cada vez más vieja Y cada vez más vieja Hasta que muere Y eso daba un terror Y me han dicho lo mismo Un par de personas más O sea y lo viste de nuevo Y te volvió a dar miedo No Es más lo vamos a poner ahora Ahí abajo Por ahí Y me frejera mucho Y mi amigo me dijo Si había un capítulo Una vez de MacGyver Le dije ¿Quién subiste? No lo sabía el nombre todavía Pero eso me daba mucho miedo Igual que bueno saber Que no estaba solo Si A mi esas cosas me ayudan mucho No estás solo No estás solo No, yo si estoy solo No sé si es En Casa Fantasma Igual tengo uno peor Pero lo voy a guardar Porque es más Es tan peor Que a ellos les tiré el título Y les dije Si no lo cuento me acordé Si Yo estaba Viendo una vuelta Telefe Mi vieja Siempre me inculcó Ver películas de terror No Es una enferma hija de puta Porque le encantaba Al mismo tiempo Entonces me poníamos A ver películas de terror Siempre Ahora Una Una de esas pelis Era ¿Cómo se llama? El regreso de los muertos vivos Si La peli roja en pelotas en el cementerio Si Pero eso es lo que menos me importó Lo que yo De repente muestran al zombie Muestran una fotito así Donde está el zombie Adentro de la De la crisálida Donde se emana el gas Ok Y Veo la foto Y hago ¿Ahí está todo arrugado? ¿Ahí está? ¿Tienes ojos blancos? No Y me quedé ahí Pero me cagué Me recontra Cagué de miedo Y después Sigo viendo la película Y digo Ah bueno ya por ahí Va a aflojar Y aparece el zombie todo Empetrolado ese Que es como re famoso ¿Viste? Que tiene los ojos así Los ojos blancos así Y claro Y como Y viene caminando todo creepy Y me cagué muriendo Esa película Me arruinó la infancia mal Porque nunca más Pude dormir tranquilo en la noche Y era todo el tiempo Corrándome las pedazos Los colbajos Eran como un asco Pero era del El empetrolado El empetrolado Después lo demás Era increíble El chabón que llama Por la ambulancia Y dice Traigan más cerebro No son zombies Son muertos vivientes Es la edición Cuando Romero Y el otro chabón Con el que había creado Dijeron Che yo quiero llamar Muertos vivos Yo quiero llamarlo Un zombie también Romero hizo La noche de los muertos vivos Y Dawn of the dead Y después otro chabón hizo Regreso de los muertos vivos Y le dijeron No pongas el regreso de los muertos vivos Porque se van a pensar Que era la misma franquicia Es la idea Y los recabó Hubo juicio Hicieron juicio Los dos querían usar el nombre zombie Y lo gano Romero Y el otro chabón estuvo obligado A llamarlo de otra manera Y tuvo que hacer los muertos Mira No tengo ni idea Bueno Vamos a corroborar esta historia Y volvemos en 4 días Listo Otra cosa que me da miedo Esto es una historia Que no tiene nada que ver Más o menos Hay algo muy nerd En el medio Si Si Resulta que Teníamos un amigo Que nos estaba re verseando Que capaz lo ve también Porque ha sido En lejano contacto Que se llama David Piñalveri Versero Que vive en Santa Teresita Y en una época Nos entró a decir Que veía una pibita Muerta Si Capaz era verdad Pobre pibe Nunca le creí Pero el chabón Estábamos con dos amigos Y David nos decía No porque yo veo la pibita Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Re creepy supuestamente la pibita Y yo siendo cagón y todo No le creía nada Un día estábamos volviendo del colegio Y él llegaba siempre Hasta una intersección Que era en Avalos y Juramento Y justo en Avalos y Juramento Sobre Avalos Hay como Un coso de ladrillo Que tiene como Una falsa puerta O sea es como una pared ¿Viste? O sea Como la abertura de una puerta Pero es pared todo De ladrillo Claro Entonces agarra Y un día dice Está ahí Y yo agarre Y dice así Ahí Y me dice Te señalo Y hizo así No me asusté No me asusté Bueno nos fuimos Que se yo Con mi amigo Esteban Y íbamos caminando Y Íbamos como ya con miedo Porque de golpe No había nadie En la calle Yo con el tablero Dibujo técnico Y mi amigo también Y nos llamó la atención Que no había nadie No pasaban autos De un momento Nos damos vueltas Y apareció una vieja Que no estaba antes Ya estábamos re sugestionados Era todo cualquiera Pero no Señora usted no estaba antes Claro o sea No creíamos En la historia de David Pero creíamos Que de golpe Algo estaba pasando raro Bueno Seguimos caminando Seguimos caminando Y llegamos a la altura De un kiosco En Barzán y Juramento Y cuando miro así Vi un monstruo Gigante Como mirándome De adentro Pero más alto que yo O sea Una persona Rara Como con una cosa así Acá Obviamente Como todo hombre Pensante Grité Y salté a upa De mi amigo Con tablero y todo ¿Con qué me asusté la cosa? Era Prepárense eh Una Gigantografía De un kiosco Que estaba dentro de un kiosco Era porque Pepsi Estaba auspiciando Todo el tema de Star Wars Se vea la gigantografía De... Estaba acá eh O sea Dentro del local Qué bien El solete que me pegué Pizza 10 Ya en paz descanse Tenía dentro el coche Pizza 10 Así se llamaba el local Cuando era chico mi vieja me leía Cuento Y esas boludeces ¿Viste? Como toda madre Me regaló un cómic Para que yo lo dibujara Entonces ella me regalaba a Sonja ¿Viste? La princesa ¿Para qué? Era así Me regaló el cómic Y yo me ponía a dibujarlo arriba Así como Ah Era como me ponía a dibujarlo arriba Ah lo arruinabas Claro hacía mierda ¿Viste? Entonces me regaló uno Que era una pelotudez De una mina Que iba a buscar unos zapatitos rojos No sé Qué onda ¿Viste? Y La bestia le venía a la pibita Que estaba re bien dibujada Era como un miro manara Pero no sin tetas Y sin conchas Y era como Venía la pibita Que la hace yo Bla 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 Y empezaba a llegar la noche Y la pibita se metía en un cementerio Y yo estaba como A partir de esos cuadritos Me pegaba el solete Y yo estaba como No, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay espinas? Y había como tipo Un cementerio Y ellos con sus zapatitos Y se desperdían los zapatos Y pisaba las espinas Y se lastimaba los pies Y yo estaba así eh Estaba leyendo Y estaba leyendo Sí, estaba leyendo Un cómic de nene Y yo estaba todo borroneado Pero yo lo había dibujado Pero cuando lo seguía Lo volví a ver Le había dibujado A la alumna una cara así Y yo era así como ¿Vos? Sí, maquina Pero me producía espanto Yo me acuerdo de una Re loca Que cuando estaba La Commodore 64C Una compu muy antigua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pepxico? Nosotros sabemos que yo Este todo el mundo Estamos mirando Pero no te hay que dar plata ¿Pepico? ¿Pepito? ¿Pepsico? ¿Pepsi? Claro, claro. Ah, mira. Pepsi Corporation. Por ahí era PepsiCo Corporation. Y era otra. Y era otra. Pensé que era de Snacks, PepsiCo, Snacks. ¿Está bien? ¿Está bien? La cuestión es que estaba la compu Commodore 64C, este... que tenía... los jueguitos eran en cassette, ¿no? Cassette de audio. Ahí se graban los juegos. Esto como tema aparte para que lo pueda... El chico que edita los videos lo pueda poner un segundo porque es terrorífico. Esto no lo vi yo, ¿eh? Es algo que me enteré mil años después. Estoy haciendo una side note para volver con la historia. Los juegos, según te conté. Vos cuando los cargabas, ponías el cassette en la grabadora y reproductor de cassette, conectaba la compu. Ponías Play y empezaba a cargar el juego en el RAM de la compu para que vos lo puedas jugar. Así funcionaba. Mientras cargaba la RAM tenías uno o dos minutos de líneas de colores. Así. Vos como realizador del juego podías elegir si esas líneas hacían ruido en un cassette de audio. Si hacían ruido y vos grababas ese ruido con otro cassette, traspasabas el juego de cassette a cassette. O sea, mira el sonido del juego. Estás muy loco. Ah, mira. Y en el juego de Nightbreed, que es un libro de Clive Barker, que lo agarraría pero está muy lejos. Este... Este... Cuando carga hace... Un ruido como de modem horripilante que parece un grito de muerte terrible que lo van a poner ahora. La cuestión... Bueno, esto igual me enteré mucho después. Pero bueno, esas eran las mágicas que tenían la Copa de 64C. Compu muy friki. Este... Y la cuestión es que... Mi hermano la compró cuando yo era chico. Él, no sé, ponele que yo tenía 7 años, él tenía 11, ponele, por ahí. Y... Compramos el juego de Martes 13, justamente. Del chico Jason. Y de Viernes 13. El juego era horrible, malísimo. Era como que vos manejabas... Había 4 o 8 personajes y elegías a uno. Y resulta que uno era Jason. Era más como adivinar quién era Jason. Cualquiera era una bolude. Este... Y había... Estaban todos, ¿no? La cuestión es que la tapa del cassette... Tendían a tener tapas que no tenían nada que ver. O sea, agarraron un dibujo a Luis Rojo, lo cortaron y lo ponían tipo Pac-Man, viste. Así. A ese nivel. Y la tapa del Martes 13... La volví a buscar mil millones de veces en internet y no existe. Porque claramente no era de Martes 13. Claro. Pero era una mina... Como que tenía un plan así, una mina gritando. Y la mina tenía un corte así. Ah. Y se le derretía la mitad de la cara y vos veías el labio abierto así. Y veías todas las capas del labio adentro. Todas las capas de la piel. No, hubo un traure, boludo. Ese dibujo fue como... ¿Dónde lo viste? Y... Esta era la tapa del cassette. Mirá, boludo. Y como no era de Martes 13, ahora no puedo ubicarlo nunca, no sé. Claro, no hay manera. No hay manera. Para eso está en ello. Claro. Por favor, contáte ahora así bien, digamos, lo que te acordás como para que lo puedan buscar. Aparte de eso. Era una mina creo que rubia, era un plano muy corto. Para mí me huele a que es algo tipo Vault of Horrors, viste, un comic junkie de terror con un pedacito recortado y ampliado. Para mí es eso. Bueno. Y me acuerdo de eso, que podías ver las capas circulares del labio adentro del labio del corte. ¡Horror, boludo! Sí. Me acuerdo del Splatterhouse. Me genera... El Splatterhouse es una... Es Jason peleando contra otros monstruos. ¿Cuál? Hablando de Splatterhouse. Splatterhouse 1. Ah, sí. ¿Puedo contar esto antes? Sí, sí, sí. Estaba una vez rodando un videoclip en una casa que habíamos asquilado como locación, una casa antigua. Y viene la directora de arte, que es amiga mía, y me dice, che, mirá lo que encontramos en un placar. Es un Hangel de Splatterhouse de Namco. Genial. Del año 88. Hermoso. Estaba ahí, me dice, mirá, estaba esto en un placar. Y digo, así, así de una. La casa estaba abandonada, digamos. No la usaban para vivir, era una locación. Pero tenías, estaba moblada y todo. Sí. O sea, te lo re choreé. Te lo re choreé. Y lo estás contando re contento. Sí, pero no, no es que vivía nadie, era como que quedó ahí. Que loco. Igual esto si te interesa no lo abandonás. No, no, ni a palos, boludo. Y anda y todo, pero se ve como el orto. Bueno, nada. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Vos querías contar, pero que Splatterhouse estás hablando. No, estoy hablando de Splatterhouse, el 1, que estaba en Arcades. Entonces, ¿qué carajo estaba eso? Yo me acuerdo de haberlo jugado en Quilmes, en la platonal de Quilmes. O sea, yo era de Berazategui, me iba, era el barrio marítimo era, y me iba de Berazategui a Quilmes porque era lo más cercano a un capital, era un emulador de capital. De hecho, él era vecino de Naka. Sí, vivíamos bastante cerca. Naka es un pibe que tiene un canal que se llama Japatoni, que es una masa que nos cuenta un montón de cosas de Japón, pero desde el punto de vista de una persona humana. Síganlo hoy, suscríbanse. La cosa es que íbamos hasta la peatonal y yo iba directamente a jugar a juegos Splatterhouse porque me parecía, no había jugado nunca un juego tan violento y tan grotesco en tripas, carne y muerte. Sí. Era porque eran bolas de tripas. No, aparte le pegabas a uno y arrancabas a la mitad. Era como estaba, era el extremo. Lo que me sorprendía era que todas esas tripas, boludo, re violentas, eran recontragores, boludo. Y yo cagaba de miedo, boludo. La pasaba como el orto, boludo. Porque no sabía que carajo, era como... No, aparte la música... No, 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 no. Y el fondo estaba haciendo de muerte y sangre, ¿verdad? Sí, aparte de que aparecen unos bebés ahorcados que se... Bueno yo el Silent Hill 1 no lo pude terminar, llegaste al hospital porque ni de día, eh, no lo jugaste pero he jugado de día y con un amigo pasaste la escuela entera sí, con un amigo, igual la pasé como el objetivo y en un momento dije ¿por qué? si me estoy pasando mal o sea, pues ya no estaba me estaba pasando mal, dije no voy a jugar más esta mierda o sea, me pareció un buen juego, pero me estaba pasando mal igual me acordé otra ridícula, perdón que lo saque capaz de tema pero una vuelta llegué a mi casa abrí la puerta del baño y había una persona adentro que no conocía y me pegó un solete terrible, pegó un grito y a mi vieja no se le había ocurrido mejor idea que, oh mira tengo un maniquí le voy a poner carteras y lo voy a meter en el baño nooo what ¿tenía ropa? no, tenía carteras para vos era un maniquí de esos que son como el busto solo, pero no tenía cabeza entonces abrí la puerta y es que todo el tiempo me decía, ay es un maniquí si pero estaba en el baño lo que a mi no me imaginaba es que iba en el baño no tenía donde meterlo y lo peor me dice, no pero me parece bastante útil y entró a abrir la cartera y había metido el papel higiénico viste las aspirinas que bien es como tu amigo estás cagando y está el chaval enfrente si, te agarró la mano no, no tiene mano no, 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 ah tu amigo es el maniquí pensé que tenías un amigo que te miraba mientras cagaba ah, no es extraño después, pasó que a la noche estábamos así con mi vieja mirando tele y llegó mi viejo re tranquilo y se escuchó un grito también se comió la misma si y tu vieja hizo me olvidé de sacar el maniquí no, igual mi vieja siempre hacía cosas así que mi viejo comía ponele una vuelta fue como, ah bueno, voy a cambiar todos los muebles de lugar le cambiaba todos los muebles de lugar no tiene nada que ver esto pero mi viejo llegaba, viste se escuchaba también un grito porque claro, le cambió la cama de lugar y mi viejo entró a oscura se la lava, viste y mi viejo se la pega mucho este es un clásico de toda la infancia de todos que es IT, el payaso loco el payaso demoníaco el payaso loco el loco payaso que yo no la vi de chico igual porque todos, IT tiene el problema de que como hay chicos que la protagonizan la gente flashea que es una película para que la vean chicos y por eso la vieron tantos chicos y se transformaron como yo y no corresponde la cuestión es que yo no la vi de chico la habré visto a los 14 años y un amigo, mi primo no, un amigo me había dicho no, hay un payaso es como un payaso en una alcantarilla esto cuando éramos más chicos y como que se come un nene no se que eso me dijo nada más suyo jaja, la concha de tu madre y la cuestión es que después una vuelta había reunión familiar en mi casa estaban como los tíos toda esa gente y prenden la tele no se porque empiezo a cambiar y veo al payaso en la alcantarilla hablándole al nene y digo esta es la del payaso todo flotará no me dio miedo ni nada que loco la cuestión es que después vieron una escena muy particular en donde el hermano del muerto ven aquí Kimberly no, Beverly Beverly te arrancaré la piel te arrancaré la piel Vuelve aquí vos te juro que te arrancaré la piel el hermanito del muerto se llama Georgie no, Georgie es el muerto el hermanito se llama Wilhelm Beddenbrough no se porque leí el libro cuatro veces muy bien la próxima en inglés y la cuestión es que el pibe va a la habitación del hermanito muerto chiquitito porque dice no quiero que se convierta en un fantasma el nene esto lo dice en el libro de la plena porque quiere entrar a la habitación para no desacostumbrarse a la habitación del nene muerto la cuestión es que el pibito muerto coleccionaba fotos de la historia de Derry que es el pueblo fotos de blanco y negro porque transcurran los 50 empieza a pasar fotitos eso es el álbum del hermanito y una foto del hermanito sentado así con un ropetrato viste tipo con un fondito y una sillita y se queda mirando y la foto la hace le pego un guiño pero esta tan bien hecho y tan inesperado aparte empieza la música ahí a mi no me acuerdo que me salto la realidad que hijo vi hice como sentí que podía estar soñando dije esto puede ser un sueño y se me nublo la vista nunca me acerré te bajo la presión de cagazo la presión de cagazo que bien boludo si si y me acuerdo que estaba mi hermana mirando también la miro como diciendo como que bueno que estuvo eso como que eso es lo que quise decir y ella como no entendía que me estaba pasando jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja cuando lo miro al día de hoy y esta tan bien hecho porque encima es lo hicieron vamos a poner acá en la parte de eso si esta filmado osea el nene esta filmado quieto y es así y está agregado no es que animaron el ojo no se, a vos te dio aparte si no lo sabes te puedes llegar un buen caso, aparte la estás a full ahí con la me mato, me rompiste boludo, venia bien yo me cae me cae mucho de mierda estoy tratando de acordarme porque me me gozo mucha gracia lo del libro ese boludo que libro? lo de las fotos no voy a cansar los efectos de fotos de todos perdón culo, te estoy matando gracias a Cristian Sánchez curo que nos edita los videos si, el segundo y encima va a editar este aplauso y va a aparecer 5 veces seguidas el mismo la primera de Freddy la primera de Freddy la primera de Freddy la primera de Freddy Wesca Wesca Flavio Poca Flavio Poca Wesca Wesca Anderson excelente Wescraven Wescraven no se iba a decir algo muy importante pero fue censurado cuando se le extienden los brazos con los brazos del callejón esa película esta totalmente filmada distinto a todo lo demás pero cuando la mina cuando esta en la escuela empieza a seguir el rastro de sangre y vi a la mina caminando con la bolsa y yo estaba como no 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 estaba todo lleno y adelante viene una fila de 7 asientos vacios entonces le decimos a la amiguita que acomodó acomodadora el festival si nos podemos sentar ahí no no podemos porque por ahí viene el director pero que hija de la amputa no pero eso es como un protocolo de que por si acaso no sabía no sabía le digo no no creo que venga le digo porque se murió si vos mandas una película festeando la gran plata y quedas seleccionado hay como asientos reservados para los que la hicieron no pero pasa una pesadilla claro no había manera por favor señale algo que le ha pasado a todos no a todos pero si hay muchos casos de señales si marciano eso que es como que ahí esta la bola de ligustrina en medio de un cumpleaños de nenitos y golpe pasa un marciano está como ahí de pero totalmente tonto a mi me agarró un escalofrio en el cine me acuerdo del escalofrio yo también en el cine sin golpe de sonido aparte es como la cámara arranca adentro de la casa diciendo ahi esta hay nenes en la ventana ahi esta ahi esta y esta un rato hasta acá ahi este caraballo esta atrás de ahí es behind ahi ahi aparece como ahi escuchas así a la gente no me esperaba ni agancho yo me acuerdo de gritería sabes cual es el tema me esperaba que salte por arriba que aparezca en la cámara si las pelotudeces de mierda no me esperaba ni agancho la sutileza me encanta no es que aparte es eso es como no lo viste nunca los marcianos es como ahi esta ahi esta es medio actividad paranormal es todo tipo la actividad paranormal no es tan mala si no me hubiesen incluido esa boludez del exorcismo que eso me arruino la pelicula venia mas o menos zafando no pasa nada pero un amigo vladimir vecini que esta ahi mirando si te mostraban a la gente mira el trailer de la pelicula no solo la gente la camara sola quieta sin sonido yo hace poco habia visto un video que era tipo fantasma de una cocina y era una camara quieta infrarroja una cocina no pasa nada hay mucho silencio y el que haga una pelicula de estos es un genio aparechó a pegar para mal y dije genio genio y no hay una mierda por eso un pelado travesti aparezca así un segundo y ya te morís de miedo es un fantasma invisible el aca le pido ayuda a la gente y a ustedes por ahi Ariel un dia yo les comento Ariel Toronja es un amigo nuestro que tambien este ya lo veran lo van a ver el invitado es el presentador de la comicon es este Ariel de Toronja producciones es el que no es de ellos el que habla con jen long si 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 le comento viste mira yo de chico tenia miedo a una serie era como una miniserie era una caca pero que era una miniserie que tenia dos capitulos bastante y recien despues empezaba la serie regular de que pasaban cosas todos los capitulos aparte pero los primeros dos capitulos era como la introduccion a la serie parecia una pelicula si no me equivoco la pasaron en Telefe en el año 94 95 ponele y era una extraterrestre que habia venido como a pelear con otro extraterrestre que habia caido a la tierra y ese extraterrestre era como una cucaracha y la mina se ponia a escabio con el café y se ponia con un detective ahi a salir la mina era una extraterrestre la mina era una extraterrestre y el otro monstruo era una cucaracha gigante entonces yo me acuerdo me daba mucho miedo viste pero no me acordaba por que carajo me daba miedo si si ahi estaba Miguelius aguante y a mi me daba como impresion pero no me acordaba por que carajo entonces un dia le digo a Ariel le digo che boludo buscate esta bolude le digo tiki 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 le escribo a esta pavada y el lo busca y lo encuentra y lo peor es que encuentra la de Telefe con las rayas de mierda que se vea todo como el orto le digo agarra la grande y digo a ver ahi estan las minas nada que ver era lo que yo me imaginaba pero no tenia nada que ver la actriz el problema es cuando al final del capitulo van a pelear con el monstruo este la mina y el chabon con dos trajes asi tipo como no 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 era no se eran como dos trajes del espacio la cosa es que se meten en el lugar se meten en la nave y la fotografia cambia completamente como si fuese el jinete sin cabeza osea era todo viste todo apagado mucho mucho si pero había mucho como se llama esto claro oscuro claro oscuro era completamente era re copado como estaba y aparece esa mierda de cucaracha gigante y es que era todo el puto plano recontra creepy y me hice asi como me mee encima de nene es una mierda busquen esa porqueria de serie veanla porque vale la pena por ese final ahora va a decir acá el nombre pero te dio miedo grande me pego a la vida hace poco y digo no chabón me estas generando la misma mierda que cuando era nene es que se te cae que me traumo boludo me voy a tragar a traerme una de tus cartas cromies por favor por favor por que viene por ahi me estas cargando boludo para mas ya de por si tiene que ver con las cartas cromies esta? cualquiera no una de las a ver no se si se acuerdan las cartas cromies mostralas si son por ejemplo vamos a ver esta de casa fantasmas eran unas cartas que usualmente cuando llenabas un album si te las regalaban o si ibas a cromies podias comprarlas cromies tenia un lugar que vos llevas el album y ahi te daban las cartitas por ejemplo tenemos este de casa fantasmas si yo soy casa carcacha bueno casa carcacha muy bien no se que onda y del otro lado un tema que es muy gracioso de un meme al ritmo de mi carcacha todos vamos a cantar y dice chaca 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 yo tenia varias de estas cartas pero habia una carta a la que tenia pavor y cuando digo pavor chicos la evitabas no 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 cada vez que la veia era yo me moria osea era como la tenia que tapar la mitad o pasarlas despacito porque ni importa en que momento aparezca yo ya sabia que estaba ahi y me asustaba ah bebelo lo mas gracioso de la situación es la franquicia que era de brigada cola le tenia terror a una carta de brigada cola que yo estoy seguro que todavía la tengo en mi casa y que para este capitulo voy a intentar que aparezca aca habia un capitulo yo era muy chico aclaremos eso eh brigada cola debe ser del 93 94 con toda la furia menos capaz 92 yo estaba en 7º grado 94 bueno 94 si yo tenia 7 años 6 años creo que de 92 a 93 me suena mas que de vez antes eh posta pues era muy chico si me acuerdo cosas muy sueltas pero habia un capitulo donde la mina que estaba buena que era esa que tenia la morocha que tenia todos los pelos locos no era Katy Alman puede ser bueno para nada era muy chico ¿puedo mencionar algo? si brigada cola es como que digan vamos a poner brigada a culo porque es como culo re sarvado no te fuiste a la mierda es cola cola exacto y quedo ahí en medio camino es una guarantada es como se armamos pero parada de hecho tengo el muñeco de brigacoop todo en casa claro el tema es que el tema es que me gustaba mucho brigada cola porque era algo diferente en la tele viste yo de chiquito me fanaticia estaba buenisimo hay un capitulo que la mina esta la morocha esta por alguna razón no se si se volvia un demonio o si se volvia un robot no se bien como que ponian una falsa mina ok entonces creo me la acuerdo medio mal porque me daba mucho miedo porque a mi es de una cara muy fea para mi y estaba como atras de franchella creo atras de uno asi como por agarrarlo y me daba pavor esa cara pero chicos yo les puedo explicar eh osea era osea era eso era como y las largaba todas osea las trataba de tapar en un momento la deje dada vuelta para cuando pasara ya saber que esa no la tenia que ver y tenia como un jueguito creo las cartas cromi y yo a esa la separaba y no queria jugar con esa que bien pero tenia terror y no es que me paso el año de salida brigada cola cada vez que sacaba ese mazo pasaba y por ustedes me voy a animar voy a ir a mi casa voy a buscar la carta brigada cola le voy a sacar una foto y la voy a subir y voy a decir que pelotudo no? da un carajo de miedo eso a mi me recuerdo una historia similar no este que tenia a ver con superman 3 ah mira superman 3 no me acuerdo el nombre que era la el anterior al hombre nuclear claro no es la 1 es la 1 en la 3 no me acuerdo lo que pasaba creo que tiran unos misiles si ah no en la 1 tiran unos misiles bueno hay un misil involucrado también si siempre hay misiles si y les luthors tiran unos ecuases que son como un chabón una mina etc y estan todos en una base con una supercomputadora si y la cuestión es que se vuelve malo superman en esa? si en esa si ah se va a tomar un café igual no la veo hace como de pequeñito yo no me acuerdo nada la cuestión es que esta la doctora esta y dice superman para de romper la huevo hijo de puta no dice eso no? y superman no se si la empuja la toca no se que y la mina se cae como en una parte de los circuitos de la computadora si y los cables hacen me acuerdo porque si de golpe los cables viste me acuerdo me acuerdo los cables porque si estaba viva la computadora la agarra la mina y la empieza a agarrar si y la tipo akira y la mina sale así a convertir en un robot si tipo te voy a matar superman y no se que y no se como la toca y ya se muere pero esa que salga la mina convertir en un robot que tambien va a aparecer en este video es re creepy oh my god oh my god what is that? oh my god le conté a mi amiga Lucila Lacera que era mi guianista y amiga directora y me dijo si la robot de superman 3 a mi también me daba mucho caso me hizo acordar por esto por una mina maquillada que nada que ver aparte por que por que salia como un robot? bueno yo fui a vivir un año y medio a chile o sea si lo que tiene chile es que cuando yo yo lo fui a no 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 lo voy a contar en chile no 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 lo voy a contar en chile no de tenía de 10 a 11 años si si tengo ahí mi primo seguramente también de 10 a 11 años estuve ahí en chile la cosa es que tantos años eh 10 a 11 años si si era es como cuando los juegos dicen de 6 a 5 años de 6 a 7 años si un montón dos días la cosa es que me encontré como que eran re supersticiosos la mayoría de la gente donde yo caí caí en quillota me acuerdo todos los pibitos de la primaria todos tenían historias sobrenaturales ahí era todos creían en la llorona en la luz mar todas las boludeces que hubieran por ahí boludo siempre hubiera la horcada no se que carajo hubiera la horcada la horcada la cosa es que yo estaba mirando ahí en Santiago o sea tuve que viajar a Santiago que se yo y encontré un librito así una revista así que decía año cero que era una famosa revista de cosas sobrenaturales especial del chupacabras y yo dije es bueno lo quiero era el atardecer lo compre a la hora del atardecer yo tenía dos horas y media de viaje de Santiago de Chile hasta Quillota entonces dije listo joya me lo agarro y lo compro y lo envié y empecé a leerlo y venían como 25 historias agarro y me compro la revista y empiezo a mirar todas las historias y empiezo a hablar de que habían encontrado un Doberman que no tenía rigor mortis y yo estaba y estaba un forense hablando no porque esto es terrible y había fotos de las cabras y las vacas y yo iba mirando para el costado y en la ruta y estaba todo pelado ah porque era medio campo si o sea de Santiago de Cosas estás en la cordillera y tienes que ir medias o menos a la mitad del país y yo estaba como y la estaba pasando como el orto boludo no estaba con mi vieja al lado o sea en el bondi pero el bondi estaba con las luces apagadas y con el tanal mirando el campo infinito de noche y la estaba pasando como el orto de noche y era como no no y todas las historias una traen otra más creepy y tuve una revista y cuando llegue allá a Quillota ya me he leído toda la historia y estaba re sugestionado estaba mirando para arriba y decía me voy a atacar el chupacabra y es el único bicho posta de la mitología que me da miedo posta le tuve un cagazo espero que no exista porque me muero explícame como es el chupacabra el chupacabra es un extraterrestre con piernas de cabra y tiene unas aletas en las espaldas osea tiene cara extraterrestre con los ojos rojos y tiene todas unas aletas y tiene las manitas así con garrita y es extraterrestre y es extraterrestre supuestamente muchas gracias por habernos visto en el programa D que sacamos ahora si lo dicen de nuevo ¿eh? si estoy roto que se suscriban suscribanse pongan la campanita denle like a este video comenten sus historias también de poderes chicos tanto acá como en el facebook si que de hecho nosotros lo leemos lo leemos todo y si quieren que hablemos de algo en particular de hecho el mail que lo ponemos en los créditos y todo eso es nerdomonsers.gmail.com es justamente para que nos manden sugerencias o cosas que les parecen no hay ningún drama es como el correo ¿no? el correo de lectores de lectores claro pueden mandar sus dibujos nos pueden mandar dibujos por favor como hizo Nicolás Serone es posta nos pueden mandar dibujos épico pero mas facheros ya hoy ya hoy claro Santi lo estoy mirando de verdad siganla si 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 vamos a volveremos próximamente próximamente ah buen galerón la vida la vida la vida la vida la vida la vida luego te has dado pipa